Hoy, amigos, partido contra 1K. Si ganamos, seríamos líderes. Si perdemos, pues seguiríamos en una muy buena situación de playoff, evidentemente. De hecho, seguiríamos mínimo top 3, porque nadie de los de abajo nos puede superar. Y hoy, amigos, es un día muy especial. No sé si visteis el chup-chup de ayer, pero varios futbolistas me animaron a tirar el penalti. Sesc Fábregas, Andrés Iniesta, Pepe Reynard, Veloa, el propio José Mourinho, que se ha hecho muy viral. Y hoy, amigos, le voy a tirar un penalti. Disculpad si miro ahí a Iker Casillas. Séptima jornada de la Kings League. Si ganamos líderes en solitario, si perdemos, nos quedaremos en el top 3. Iker Casillas preparado en la cabina para jugar el partido. Salimos con el 7 habitual. Empieza el partido y ahora repasamos el 7, porque va a venir la primera posición del partido. Se la va a quedar… 1K. Hemos ido para adelante. Salimos con el 7 habitual. Segovia bajo palos, Raúl Lau y Gabriel Cicero, Hugo Fraile, Espinosa, José Luis Blanco y en punta, Kilian Honorato. Creo que se queda David López en el banquillo, que estaba haciendo una muy buena temporada. Viene porcinos de pego. ¡Hugo! La primera que tuvo Hugo Fraile, la primera de porcinos para calentar. Pero primer tiro que ya asoma en el partido. Gente, vamos a sesiteros. No se ve una puta mierda. O sea, es verdad que nuestro es rosa más fuerte, pero cuidado que… Uf, a ver. Bueno, muy cuidado. Ay. Para mí es amarilla esto, eh. Bueno, pues empezamos. 1-0 y amarilla. 1-0 y amarilla. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Ay, 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 ay. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¡A gol! ¿Qué ha pasado? No lo sé. Espero que no nos saquen amarilla, eh. A ver. Porque si no… Sería un castigo durísimo. Uf, madre mía. Es durísimo este castigo. Espero que no sea amarilla. Nada, nada, sin amarilla. Parece que no haya amarilla. Simplemente… Bueno, simplemente. Es gol. Bueno, gol de 1-K. Bueno, pues empezamos mal el partido. Gol en el minuto uno. Hay que reaccionar, hay que ponerse… Un poquito activos. Gabriel Cicero, que pase, que pase, que pase… ¡Eh! ¡Qué parada, qué parada! ¡La sacó Ricardo! ¡La sacó Ricardo! Ha sido una ocasión clarísima, eh. El recorte de Raúl es bueno. Raúl entre tres. Le tira un caño. Es tremenda. Hugo le puede pegar. No quiere. Balón, José Luis Blanco. Viene ahora Blanco. Balón para Kylian Honorato. Ay, ay, ay. Estamos realmente dominando el partido. Sí, sí, sí. Hemos cometido un error de bulto atrás y el error de bulto se ha convertido en un gol. José Luis Blanco. Balón a la banda. Hugo Fraile. Hugo Fraile. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Yo no me lo creo, Marcos! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Ricardo! ¡Qué fresita ha puesto! ¡Qué fresita ha puesto! El bueno de Hugo Fraile. Creo que remató Kylian Honorato. ¡Qué paradón de Ricardo! Bueno, segunda que saca… Ya empezamos con el show de los porteros. Gabriel. Abriendo la banda. Vuelve por Cinos. Espinosa. Se la quiere llevar el ocho. Vamos, Hugo. Sí, balón para Hugo. ¡Hugo le… ¡Gol! ¡Qué parada, tú! ¡Dime que sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra parada de Ricardo, el rechace! ¡Pone José Luis Blanco a puerta vacía y lo tira fuera! ¡Qué zapatazo ha metido Hugo Fraile! ¡Qué mano ha metido Ricardo! ¡Que incluso se duele! No, creo que se están atando las botas. Hay que seguir igual, Marcos. Ocasiones y ocasiones y ocasiones. Y hay que seguir. Balón para 1K. Va a tener las suyas también. Hay que tener cuidado. Estamos dominando demasiado 1K. Se lo veía. Dale, no, no. Fuera. ¡Ricardo se la queda! Saca rápido, Ricardo. Mucho cuidado con 1K. Gabriel, que la rango. Se han hecho daño. Le han dado fuerte. Bien, David López ahora. No, qué perdida. No me lo puedo creer. Pinta mal esto. ¡Qué bien, José Luis! Mano, 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 mano. ¿Va a ser, creo que, penalti? Escuchamos a ti todos. Pero para ti, ¿por qué? Si está pegado. Pero ¿cómo? Es que no tienes que pedir. Es picarla. Que la piden ellos. El error de David López es tremendo, ¿eh? Sí. Es penalti, ¿no? Eh… Sí, para mí es penalti. Es penalti, claro. Le va a pegar a Alberto Bueno, Alberto Bueno… Gol. Es que es un error… Es un error tremendo. Vamos, va. Hay que seguir. Hostia, pero esos errores, tío… Hay que vigilarlos. Es que es regalar un gol. Es como metértelo en propia, prácticamente. Bueno, pues… Tengo que empezar otra vez. Hay que seguir. Hay que seguir, va. Pero en el segundo ha sido… El primero salir empanado. Va, va, va. Va, Uri. Va, va, Uri. Va, Uri. Va, Uri. Va, Uri. 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 Es piaaaaa. Al pano, tío. Al palo y fuera. Bueno, ahí no sale nada. No sale. Vamos, Uri. ¡Qué bien, Uri! ¡Hay que venir, Uri! ¡Hay que venir, Uri! ¡Al palo! No me lo puedo creer, tío… Es surrealista lo de por finos… No sé cuántos palos llevamos en la liga, pero si la gente nos cuenta, llevamos 14. Viene Hugo, Hugo abriendo. Esta puede ser buena. ¡Espinosa la poneeeen! No hay nada. Es balón nuestro, ¿verdad? ¿Es balón nuestro, no? Carta de la Liga, ya. ¿Es balón nuestro o no? Sí, sí, es balón nuestro. Claro, pero es importante el balón. Seguro que es nuestro. Y lo que ha sacado ha sido… No me lo puedo creer. ¿Dos para dos? ¡No me lo puedo creer! ¡Hostias! 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 ¡Hostias, Spurs, la madre que te parió, Spursito! Medio raro esto, eh. Balón nuestro. ¿Verdad? Yo creo que… Sí, sí, la ha sacado el central. ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos a confiar en Hugo! ¡El pichichi de Porcinos! Esto nos puede dar el partido, eh. Rival complicado, Alberto Bueno, eh. ¡Hostias! Vamos, Huguito. Vamos a confiar. Va, Hugo. ¿Puedes plantártela, Hugo? Le va a pegar Hugo. No. No, arriba. Se les va arriba, en general. A muchos. La tiene plantada. Se la pone por delante. Alberto Bueno… Esto es un golazo. Nada. No, por el golazo no. La para Hugo. Calma, Hugo. No hace falta ir rápido. Casi es mejor tenerla plantada y pegarle bien. Que se la ponga bonita. Esta, esta. ¡Le va a pegar Hugo! ¡Esta puede ser buena! ¡Esta puede ser buena! ¡Wow! ¡Fuera! ¡No, tío! Me iba mal esta. Esta era buena. Cuidado con Alberto. Cuidado. Vamos, Huguito. ¡Alberto! ¡Albertooo! ¡Bien, Hugo! No era fácil pararla. No has de esperar ahora, eh. Va. No era fácil pararla. Viene Hugo Fraile. Hugo Fraile, dime que va a puerta, por favor. Dime que va a puerta, por favor. ¡Qué cabeza acaba de sacar Alberto Bueno! Balón de 1K. Va a ser casi la última. Se ha perdido mucho tiempo. Sí. Alberto Bueno. ¡Le pega Alberto Bueno! ¡Fuera! ¡Última! ¡No nos deja una! ¡Oye! ¡Oye, claro que sí! Va, va. Nos deja una. ¡Va! ¡Hugo, por favor! Pues plantala. Plantala con calma. ¡Hugo! ¡Hugo va! ¡Hugo va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Hugo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos mete en el partido esto! ¡Vamos! ¡Qué bien, Huguito! ¿Vas de qué? ¿Vas de qué? Ah, yo creo que no la ha plantado. Yo creo que no la ha plantado. Yo creo que la ha plantado. Sé de lo que se quejan porque lo he pensado yo también. Mira, mira, mira. Es esta. ¿Qué queréis arrainar ahora? De verdad. No la ha plantado. Hay que plantarla. Eso no está plantado. Ah, esta es lo que tienen que hacer. Si la ha plantado, no la ha plantado. Aquí es donde lo ha plantado. ¿No está plantada? No, no. La tiene que plantar… La tiene que plantar al suelo. Joder, vaya norma de mierda, tío. ¡Qué desgraciados somos, tío! ¡Casillas, de momento en el banquillo! No sé cuándo va a salir. Sale… Bueno, pues sigue Ricardo, eh. Sí. Hombre, es que está jugando muy bien. Sentar ahora, Ricardo. ¡Sigue Ricardo! ¡Vamos, porcinos! ¡Va con todo! ¡Vamos, porcinos! ¡Va con todo! ¡Hay que seguir peleando! Ellos ahora se pueden meter atrás. Hay que achucharles. El ocho. Viene Espi. Abre, abre. ¡Uy, cuidado, que sí que tiene rango de tiro! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué buena! ¡Vamos, Suri! ¡Vamos, Suri! ¡Vamos, Suri! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Ahora sí que entró. ¡Qué bien, qué bien, nosotros! ¡Tiene la puerta vacía! ¡Tuvimos que meternos dentro de la portería! ¡Nos lo merecíamos, Marcos! ¡Qué bien! ¡Qué bien Espinosa! ¡Qué bien Totti! ¡Qué caramelo! ¡Qué caramelo le ha puesto a Totti! Y el gol de Uri Pons. Gol de nueve, gol de delantero. El primero con Porcinos. Porcinos 1-1, K2. Esto nos da alas, eh. Esto nos da alas. Arma secreta de Juvenal. Arma secreta de Juvenal. ¡Viene Fraile! ¡Viene Hugo! ¡Ay, qué bien Hugo! ¡Ay, qué bien Hugo! ¡Ay, qué bien Hugo! ¡Ay, qué bien Hugo! ¡No, no, no! ¡Qué bien Hugo Fraile otra vez por la banda! Arma secreta. Arma secreta. A ver. Sanción de dos mil. Bueno. Bien. De las peores. De las peores. No estamos teniendo mucha suerte con las cartas. La verdad que nada. Llevamos dos semanas seguidas con robo de cartas del equipo rival. No las hemos podido utilizar. Sanción. Bueno, oye, algo salvo. Arma secreta de 1-K. Arma secreta de 1-K, eh. Nos vamos a quedar sin cartas. Vale para Hugo Fraile. No me lo puedo creer. Nada. No hay nada. Viene Hugo. Hugo ahora bien para Fichero. Fichero más. Más y más. Más y más. ¡Más y más! ¡Era la misma! ¡Era la misma! ¡Casi la meto otra vez, Uri Punch! ¡Qué daño está haciendo Totti! ¡Qué daño está haciendo Totti en esa banda! Y no es córneros. Se la ha pegado Uri. Sí, se la ha pegado Uri. Ah, es típico que ellos que tendrán penalti, ¿no? ¿Sabor una sanción? ¿Sabor una sanción? Ah, bueno, bien. Por fin. Bueno, oye, igualdad. Igualdad de condiciones. Ya solo quedan los presis. Y ya no hay cartas. Solo quedan los presis. Joder, solo quedan los presis. Que tengo que tirar un penalti a Casillas. Hayas y ellos a tomar por culo en el lío que me habéis metido. Bueno, 6 contra 6 estamos ahora mismo, ¿eh? 6 contra 6 estamos ahora mismo, Marcos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ee, eh, eh! ¡Ahí va que sí! ¡Ahí va que sí! ¡Ahí va que sí! ¡No, nos hemos liado nosotros mismos! ¡Puta que me parió! Nos hemos liado nosotros, tío. Hostia, lo de entrar desde atrás es una locura, ¿eh? Esto tampoco es muy… Bueno, ya está. Siete contra siete, sigamos. Va, tío, Kilian… Qué bien, Hugo. ¡Ay, qué barbaridad de Hugo! ¡Ay, qué barbaridad de Hugo! ¡Ay, qué barbaridad de Hugo! ¡Dios santo de mi vida! ¡Casi marca un gol antológico! ¡La sacó Ricardo! ¡Aprétale! ¡Ojo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! A veces el karma de vez en cuando te vuelve a premiar un poco. Un balón largo, tío. Ahí va, pero es que no, claro. Tío, por favor, va. Oye, para atrás. Marcos, va. Marcos, va, tío, va. Tenemos que estar… Madre mía, qué golazo iba a meter Marc Sorrocha. Y aquí no ha llegado Raúl. Madre mía. De la que nos acabamos de librar. Nos ha venido el karma. Qué sufrimiento. Así ya no va a salir a jugar. No, no, si es que con lo que está parando Ricardo… Sacarlo ahora para mí… ¡Va! No, estaba Gabriel. Pero está muy atrás. Estaba Gabriel solísimo. Qué actuación de Ricardo, ¿verdad? Va, acábalo tú, Javi. ¡Vamos! ¡Bien, Gabriel! ¡Vamos! ¡Hay winner! ¡Queréis un winner! ¡Eh! ¡Juvelar! Bien, bien, bien. ¿Me puede avisar a alguien, tío, por favor? ¡Eh! Ya dao, ya dao, ya dao, ya dao, ya dao, ya dao. Salgo ahora a tirarlo, chicos, ¿eh? Sí. Vamos, ¿eh, Ibai? Ibai, hazlo. Ibai, hazlo. Historia. Va, ¿eh? Vamos, Prezi. A ver, Iker, para mí es un honor tirarte el penalti, tío. Estoy acojonado, la verdad. ¿Qué quieres que te diga, tío? Te he visto muchos partidos en la tele, tío. Estar aquí es raro. Es raro. ¿No quieres decir nada? Pasando mal porque… Lo estoy pasando fatal. Sí, sí, yo también. Vas con dos ahora. ¿Tú luego tiras el penalti? Eh… Pues creo que sí. Hombre, sí, ¿no? Sigo yo, ¿no? Si vas a tirar tú, te hago yo también. Bueno, tío, es un honor estar aquí contigo. Igualmente. Vale, vale. Vamos al lío. Ibai puede poner por delante… Vamos, Ibai. …al conjunto de porcinos. Se prepara Ibai. Contra Casillas. Coge carrerilla, le pega a Ibai. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Ibai! ¡Va! ¡Qué importante esto, tío! ¡Va! ¡Va! ¡Qué golazo! Le ha metido un penalti a Iker Casillas. Es increíble. Es increíble lo de porcinos. ¡Qué penalti! ¡Qué bien! Ah, toda la presión para Iker, ¿eh? Toda la presión para Iker. ¡Qué golazo a Iker Casillas! Y va… Y va Iker. Ahí como lo pare Segovia. Ahí como lo pare Segovia que salta al campo. Portero contra portero. Espera, voy a abrir esto. No sé si Ibai se ha quedado a verlo ahí. O está viniendo. Está en la banda. ¡Vamos! ¡Vamos, Segovia! ¡Vamos, Segovia! ¡Vamos, Segovia! ¡El pico uno del draft! ¡El pico uno del draft! Y viene Ibai. Y viene Ibai y quedan cinco minutos. Ya hay que aguantar y es una remontada histórica esto, chavales. ¡Va! ¡Va! Subirse ya todos a la porcineta. Nah, es que lo ha blocado. Es que está loco. Está loco, Segovia. ¡Va! Que pase el tiempo. Mira, Espi. Mira, Espi. ¡Ay, qué pena! ¡Vamos, Hugo! ¡Oh! ¿Cómo estamos ahora, eh? ¿Cómo estamos ahora, gente? Lo que has hecho no tiene sentido. Por favor, hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar como sea este partido. Joder, no les puedo motivar más, tío. No, no, no. Ahora mentalmente ellos bajarán un poco, ¿eh? Va, 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 va. ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Va! ¡No hay nada! ¡Va! ¡Va, va, 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 abre, abre, abre! ¡Va, Kylian! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿Por qué al palo? Tres palos hoy. Tres palos hoy, tío. Tres palos hoy. Síguele, síguele. ¡Qué bien, Raúl! ¡Qué bien, Raulito! ¡Qué bien, Raulito! Dos minutos. Dos minutos. Hay que aguantarlo. Vete por fuera, vete por fuera. Vete por fuera, Espi. Vete al córder. Vale, vale, Gabriel. Calma y acabala, acabala. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué victoria! ¡Con cojones! ¡Vamos! ¡Con cojones! ¡Con cojones! ¡Y con cojones! ¡Qué maravilla! ¡Toma! ¡Sigan! 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 ¡Vaya pájara! ¡Segovia! ¡Segovia! ¡Segovia se la queda! ¡Me cago en mi puta madre! ¡No celebreis! ¡Hostia! ¡Igual que el otro día! ¡Igual que el otro día! ¡Joder! Tío, nos pasas siempre celebrando, Marcos, tío. La pájara del gol. ¡Nos pasas siempre celebrando, Marcos! La pájara del gol. ¡Sí, joder! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué parada! ¡Va, Hugo! ¡Tú! ¡Venga! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta, Hugo! ¡Fiesta, Hugo! ¡Toma! ¡La porcideta! ¡Volos! ¡La porcideta despega! ¡Suuuuuu! ¡Qué partidos nos está dando este equipo! ¡Líderes en solitario!